El edificio Centro Creativo, un edificio de oficinas de San Pedro Montes de Ocas, se construyó creo que en el año 1996 o 97. Es un edificio que me encargó una pareja de alemanes, el fotógrafo, ella diseñadora, en la que debería haber como parte del programa el estudio fotográfico de un fotógrafo profesional. Un café, que debería ser como un café de calle, o un café dando la vista de atrás, a las montañas del sur de San José. Y la mayor cantidad de metros cuadrados como área de oficina. El mercado meta de este edificio es gente relacionada con el diseño, con el cine, con la publicidad. Era gente conocedora, si se quiere, del diseño, por lo que tenía que tener, a pedido de los propietarios, alguna característica que fuera atractiva a este público meta, a este mercado. Se diseñó una escalera cuya estructura es lo más liviana posible, con unos elementos mínimos en la estructura, reforzados con cables que trabajan la tensión, para que no obstruyera la vista. Y se decidió colgarla del entrepiso con una estructura de cables a tensión, lo que la hace realmente liviana. Además, para enfatizar, si se quiere, la característica especial que se buscaba en este espacio, se cerraron, se enchaparon las dos paredes laterales a la escalera, en un espejo a toda la altura de cuatro pisos de este núcleo de escaleras, dando un reflejo al infinito, donde la maraña de cables y elementos estructurales en acero, en acero inoxidable, contrastan con el calor de la madera y crean una sensación espacial colúdica, de sentirse en un espacio diferente al que se ha estado normalmente. Es un espacio con unas características que son las que se buscaron desde un principio para dar la imagen del edificio. El desarrollo Laguna Vista es un conjunto habitacional ubicado en Playas del Coco. Su construcción tomó un periodo de unos seis o ocho años, iniciándose a mediados de la década de los noventa. Consiste básicamente en seis casas de habitación, desarrolladas en una colina con vista a la bahía de Bras del Coco. Se inició con un proyecto de dos casas gemelas, construidas en espejo, una para el desarrollador, el dueño del proyecto, y otra para la venta, y fueron diseñándose parotinamente las otras casas. Inicialmente, el proyecto no se nos había adjudicado totalmente, pero tuvimos la suerte de que cada uno de los clientes fueron escogiendo y se llegó a desarrollar todo como una unidad. Se habían puesto unas condiciones de diseño, por si acaso iban a participar otros arquitectos, en cuanto al uso de materiales y de colores, las casas deberían ser blancas. Creo que el uso de un solo color es probablemente lo que más unifica y armoniza un conjunto. Y se limitaron también la paleta de materiales a concretos expuestos, piedra de lugar y techos blancos. La casa Robinson, que probablemente es la más grande, está en la parte más alta de la colina y domina todo el conjunto. Su diseño es de un espacio muy abierto, es el primer intento que hicimos en incorporar el terreno vivo, la roca, al interior de la casa. Es un espacio que fluye en toda el área social y se funde con el exterior. También fue el primer experimento que hicimos en donde tal vez tomamos más conciencia de la calidad de la luz en Guanacaste, utilizando un recurso de luz rebotada o reflejada de las paredes, que empezó a desarrollarse en otras de las casas de este conjunto. La última casa en construirse fue la casa Ericsson, que es una construcción de tres pisos, que tiene la particularidad que se puede convertir, la casa se puede dividir en tres y funcionar como tres apartamentos independientes o como una sola casa. Las otras tres casas son de la misma familia formal y de la misma escala que las anteriores, logrando una cierta armonía entre todas las construcciones y un verdadero conjunto. Las casas pretenden aprovecharse al máximo de las vistas espectaculares y el paisaje natural que las rodea. La naturaleza es realmente exuberante en estos lugares y las casas son muy abiertas hacia el paisaje, muy abiertas hacia los elementos. La particularidad de la colina produce unas corrientes de viento que suben del mar y suben con la colina.